Los problemas personales que tiene Wanda, de los que hablamos habitualmente, estarán haciendo mella un poco sobre su persona y que eso sería lo que se mezcla con el trabajo. Pero qué mejor que lo cuente yo, hay un informe que lo dice todo. Masterchef está lejos de ser lo que esperaban las autoridades del canal de las pelotas en números de rating. ¿Te gustaría casarte, Rodri? Creo que no, no sé. ¿Vos que estás casada, está bueno? Es buena, ¿eh? Vale, 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 vale la pregunta. La elección de Wanda como conductora fue un golpe de efecto por su perfil mediático y los escándalos que la rodean, pero estuvo lejos de potenciar las mediciones. Para colmo, Pantanal, la novela brasileña que precede al reality no funciona como se esperaba y no le deja un buen piso de audiencia. Hay preocupación en los pasillos de Telefe. La sobreexposición de la conductora en un tira y afloje permanente con su marido no asegura un crecimiento de audiencia y Masterchef está muy lejos de los números que hacía el reality con Santiago del Moro en la conducción. Es por ello que las autoridades estarían evaluando la vuelta anticipada de Gran Hermano para apagar el incendio. Pero deberán esperar unos meses porque en la casa argentina del reality más famoso se emite actualmente la versión chilena. Alerta total por los bajos números de uno de los tanques del Canal de las Pelotas. ¿Se vienen cambios drásticos en la emisora? Bueno, pero fue un día que bajó un poquito. Bueno, ya van varios días. No, los días no es verano. Más me preocupa, fue el número más bajo desde que empezó la edición, 9-6. No el de ayer, sino el de... Antes de ayer. Lo que pasa es que casualmente también este bajo rating también tiene que ver con todo lo que ha pasado con Elegante. Que Elegante se lo vincula, obviamente, también con el tema de Wanda. Y porque ya es una historia, Wanda. Pero te lo cambio. Acerca hizo un C2. Igual, perdón. ¿Vos, Tartu, crees eso? ¿Incluye lo de Elegante? No, yo creo que Telefe... A ver, esto es una evaluación personal, por supuesto. Me parece que Masterchef es un formato que no necesita conductor. No lo necesita. Es que es sin conductor. Sí, afuera es sin conductor. ¿Entendés? O sea, para mí ni siquiera se lució Santiago del Moro. Nada, estaba ahí paradito al costadito. ¿Pero no es por los PNT? ¿Cómo? ¿Por los PNT no es? Sí, bueno, ponele que tenés que poner uno a que locute los PNT. Pero digo, eso no lo hace un conductor, digamos. Me parece que ese programa era el jurado, como puede pasar en... Claro. ¿No? Bueno, y está muy bien Petrilar, Martí Segui... Sí, ahí está. Entonces, digamos... Y Donato San... Lo de Wanda está como... ¿Y Wanda te gusta? No, Wanda no me gusta particularmente. No, yo creo que no le agrega nada a un formato que, insisto, tampoco necesita conductor. Es decir, estuviera Wanda ahí o estuviera Zaira. Zaira o estuviera el papá de Wanda es lo mismo, ¿no? Igual está todo es atractivo. Vos dicen, no le aporta, no le aporta. Para mí no le aportan. Y no creo que sea la culpa de Wanda tampoco. Claro. Sino que hay una fatiga de Masterchef, ¿entendés? Porque también... Está desgastando. Y el casting... Porque a veces es eso, ¿entendés? Vos decís, bueno, ponele que Gran Hermano va a tener un súper éxito. Y pegan tres juntos. Al cuarto cambian el conductor. No, le echamos la culpa al conductor. No, maestro. Ya vienen tres seguidos, ¿entendés? Me parece que tiene que ver con eso. Pero es cierto que Wanda no le aporta nada y que tiene sus quilombos personales. ¿Y el casting también? ¿Cómo? ¿El casting? Y el casting puede ser que... Sí. Porque hay que vender mucho ese casting también. Vos tenés que crear personajes en cada uno de ellos, ¿no? Son arquetipos. Que después no podés repetir el arquetipo. Porque si vos... Bueno, a ver. Traigo al niño pobre. Bueno, ya lo vi en Masterchef 1. ¿Para qué voy a ser un niño pobre en Masterchef 2? Pero afuera no es así. No. Afuera son totalmente distintos. No sabés las historias de vida. No. En general, acá necesitan mucho vender la historia de... Acá es otra cosa. Sí, Argentina... Viste que afuera se cocina. Digo, un niño de 10 años te puede hacer un pato a la naranja como si fuera un especialista y acá no pueden hacer un huevo frito. Sí, totalmente. ¿Me entendés? Es loquísimo. Y necesitan mucho la historia personal. Acá la conexión es... Nosotros lo vimos mucho eso en Gran Hermano, por ejemplo, ¿no? Cuando a la hora de la construcción de Coral, es una construcción coral del casting. Me voy a decir, bueno, vamos a poner a dos... El otro día se lo dije a Romina, inclusive acá en el programa de Diego Ramos. No, yo pensé que iba a ganar. No, vos nunca ibas a ganar, Romina, digamos. No, a mí me dijeron que entraba, pero no importaba que era política. No, te pusieron porque sos política. ¿Entendés? Y pusieron a una política kirchnerista y pusieron a Alfa, que iba a ser de facho, para que se pelearan. Obviamente. No, pero a mí no me dijeron eso. Bueno, te mintieron. No te lo van a ir. Ahora, puntualmente, Tartu, vos que conocés la historia de Wanda, como todos nosotros, desde el principio, y cómo ella fue creciendo, porque realmente hay que reconocer sus logros. ¿En qué momento creés que Telefe hizo un clic para pensar en Wanda como conductora? La corro hasta de Masterchef. Ok. Digo, ¿cuándo dijeron, esta mujer es parte de nuestras huestes? No, no, no es de las huestes de Telefe, no coincido. ¿Vos creés que no? No, no coincido, porque, a ver, hay otro universo que es el de las marcas. Las marcas no la tienen bien considerada a Wanda, y eso es un problema en Masterchef. No, en Telefe. Sí, eso es en Telefe, y en particular en los programas de cocina, porque todos los programas de cocina están muy asociados a las marcas que los apoyan. Claro. Muy apoyados, o sea, un programa de cocina. Y están muy vendidos. Claro, los programas de cocina están vendidos, ¿entendés? Sí. Que la sartén, que los alimentos, tenés un montón de cosas. Claro. Y casi todos son multinacionales también, porque básicamente las cosas que vos compras de alimentos son, nada, son cuatro multinacionales. Cuando vos hacen los reviews o hacen los ratings de cada uno de los conductores, cómo están asociados a las marcas, a Wanda le da pésimo siempre. Claro. Es pésimo. ¿Y por qué crees que es, que le da pésimo? No, bueno, eso, después, eso va en los focus group, la gente cómo la considera, la gente no la considera a Wanda, cómo te puedo decir, no la considera ni fina, ni nada, nada de lo que ella quiere demostrar, porque hay una disociación muy... Pero hay un detalle que nos estamos olvidando, perdón, hay un detalle que nos estamos olvidando. Para seguir, perdón, pero así todo, digo, tenían un montón de otras conductoras para elegir que daban más o mejor en los focus group y apostó a Wanda. Pero por eso, pero vos, yo te digo, alimenta lo que estás diciendo, lo que te voy a decir que por ahí nos estamos olvidando. Dale. Cuando Wanda fue entrevistada por Susana, ¿no se habló también de un arreglo en que Susana, Wanda le abre las puertas, está con Mauro después de todo lo que le había pasado, a cambio de incorporarla en algún momento a Wanda a Telefe? Sí, sí, eso se dijo también. Y bueno. Eso también se dijo. Pero yo creo que también ahí, por ejemplo, Telefe se emociona en ese momento, dice, uy, tenemos una con Wanda, hay que apostar, hay que formarla. Un diamante en bruto. Yo creo que Fede Lebrino, yo lo veo más de cabeza, de un tipo que tiene mucha, un tipo totalmente valorado en Telefe por los éxitos que ha tenido. Vos pensás que él es muy cercano de Susana y tiene mucha adición en lo que sucede en Telefe. Entonces me parece, yo la idea de Wanda como conductora y como incorporándose a la familia de Telefe porque él es muy televisivo, siempre tiene una cabeza de pensar como un productor y dice, Wanda será un golazo. Que se fue metiendo a poco además Wanda, porque cómo arranca. Hizo la máscara. Claro, pero cómo arranca el vínculo de Wanda con Paramount. Primero con la entrevista de Susana, después hizo lo de la hermana, o primero lo de la máscara y después lo de la hermana. Por eso, ¿ves? Filia, no tiene nada que ver con ese programa que es hermoso. Pero si la compras a Susana en los 90 también tiene sus problemas. No, por favor. No compadre. Por favor. Susana tiene sus problemas con el auto. No, no, no. Y la gente la sigue leyendo. ¿Cómo que no? Susana fue una mujer también que nace del escándalo. Sí, sí. Eso fue una escándalo. Eso lo contó bien Darín. Pero fue un escándalo y la gente como esto lo recuerdo. Pero está explonada. Y bueno, pero la gente la bancó. La gente la bancó. No, no, no.